Querido amigo, ¿qué estás haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué estás haciendo? Querido amigo, ¿qué? 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 Querido amigo, ¿qué?